la verdad que cuando empecé no tenía ni idea de que iba a acabar dedicándome en este plano o sea, sí que tenía idea ya me gustaba mucho el entrenamiento personal cuando me apunté al gimnasio más o menos sí que sabía lo que quería dedicarme pero no sabía que iba a llevar este camino porque bueno, yo empecé en el gimnasio cuando tenía 15-16 años y es obviamente ahí las redes sociales el móvil no tenía cámara casi o sea, no tenía nada que ver con lo de ahora y bueno, eso, yo empecé un poco en solitario porque la verdad que donde vivía yo la verdad que no estaba, o sea, muy por decirlo así, yo creo que no conocía a nadie sobre todo chicas que practicas en este deporte o sea, yo la verdad que me acuerdo que cuando iba al gimnasio era yo y el resto yo creo que era todo chico, ¿sabes? o sea, y lo sabrás tú también y claro, dije, vale, ya quiero enfocarlo y hacerlo un poco más profesional y dije, vale, pues voy a estudiar la carrera y ahí empecé ya un poco más enfocada, vale, a culturismo que yo me acuerdo cuando empecé que me dijeron ay, pues podrías competir en filmes, no sé qué y yo me acuerdo que decía pero eso es lo del crossfit, ¿sabes? yo pensaba que era el crossfit yo no tenía ni idea de qué era, ¿sabes? y nada, luego ya me empecé a ver cositas me acuerdo que utilizaba Tumblr o Facebook o sea, no me acuerdo ni dónde veía esas cosas la verdad, en YouTube yo creo y eso lo fui compaginando con la carrera y eso, el fitness y yo creo que ya con 20 años fue la primera vez que competí o sea, estuve eso, tres años preparándome por decirlo así, para eso y eso la gente piensa que se hace todo en dos meses sí, sí, o sea, claro yo llevaba cinco o seis años entrenando o sea, y obviamente los primeros tres no tenía una meta, por decirlo así siempre lo hacía por amor al arte que digo yo y luego dije, vale, pues voy a enfocarlo un poco y también que me va a ayudar un poco tanto mi carrera profesional como a nivel deportiva pues va un poco todo encaminado y nada, y competí la verdad que me encantó y eso ya dije, vale ahora ya sí que me quiero dedicar 100% o sea, ya considero que tenía las bases suficientes como para yo poder ayudar a otra persona y eso y seguí en el rumbo obviamente, ya te digo por esa época la verdad que lo hacía casi todo trabajo presencial ahora médico prácticamente todo online sí, ahora ya con la cosa con el tema de la pandemia se ha acelerado todo o sea que y nada, y eso seguí el camino y luego ya pues cuando terminé la carrera dije, vale, yo ya me quiero ir a un sitio que haga bueno que esté contenta allí y me vine a Valencia y eso, seguí acompaginando trabajo de presencial y online y luego tema de competición pues seguí también lo mismo hasta hace dos años que paré y dije, vale, ya con todo lo que pasó y luego también digo, vale, necesito mejorar y porque siempre estuve compitiendo cada año y ahí, quieras o no en tema culturismo tienes que dejar un tiempo para poder mejorar y entonces ahora ya el año que viene es que me gustaría volver a la tarima a competir y eso todo lo que he hecho de esfuerzo pues verlo físicamente claro sí, además que el post que hiciste sobre por qué me gusta el culturismo y que quiero competir el año que viene fue, vamos, a mí me puso la piel de gallina porque tenía razón en eso, ¿no? que poca gente está dispuesta a sacrificarlo todo a hacer cosas cuando no le apetecen y a pasar hambre ¿qué es lo más complicado que ves en el tema de competir en culturismo? o sea, de todo lo que supone una competición de culturismo ¿qué dirías que es lo más complicado? ¿o qué ha sido más complicado para ti? uff pues para mí o sea, es un deporte comparado con el resto que te puedes fatigar en cuanto al al entrenamiento en sí tú por ejemplo cuando tú haces una preparación para poder lifting me imagino que las últimas semanas son duras a nivel mental del entreno pero para mí el culturismo es duro porque la comida es para mí es la clave en las últimas semanas meses y entonces es intentar compaginarlo todo y no caer en estás cansada ya no solo para ir a entrenar y mentalmente sino que te puede repercutir en el resto del día a día o sea, ya en el trabajo pues vas a estar cansada durante el día vas a estar cansada y para mí eso es lo más duro las últimas semanas de aguantar y decir vale, o sea esto va a merecer la pena y por supuesto vamos a que merece la pena claro sí, pero que al final tienes que vivirlo y pasarlo y alguna de esas veces has pensado guau, lo mando toda la mierda y no compito en esas últimas semanas duras pues la primera vez que competí la verdad que te diría que sí pero luego como ya sabes el camino cuando ya tienes referencia y puedes comparar no, sabes que es lo que toca o sea, ya mentalmente es mucho más fácil porque ya sabes por los pasos que vas a tener que ir pero al principio sí vamos, digo no sé igual y esto no es para mí sabes pero sí si superas esa fase ya te das cuenta que sí totalmente y qué es lo que es lo que crees que es más necesario cuando decides por ejemplo ir a competir a culturismo siempre hablas además en tus posts de la disciplina de lo que supone el tener que ir día a día a entrenar el tema de la dieta que si alguien te pregunta eso qué es lo que dirías tener muy claro que la meta la vas a disfrutar pero si el camino va a ser duro entonces tienes que disfrutarlo antes previamente sí o sí o sea porque es como la vida hay que decir tú te pones unas metas y sabes que para conseguir algo va a haber días malos y bueno si no tienes muy claro que realmente tú quieres eso o sea y que durante el camino te está gustando lo tienes complicado o sea de base para mí diría que te tiene que gustar entrenar y tienes que tener de base pues disfrutar la comida sana entre comillas si no tienes esos hábitos lo veo imposible la verdad claro sí además que lo que hemos hablado antes de que no es tan fácil decir venga hoy me pongo a entrenar a comer bien y en tres meses puedo competir en culturismo que luego hay un montón de cosas en medio y que es un camino muy largo exacto exacto y como ves el mundo de las mujeres en la competición que es lo que podrías hablar de ellas pues todo lo que hablamos de TCA patologías menstruales amenorreas cómo podrías definir lo que se ve en ese mundo porque al final no es el mundo de a pie exacto sí a ver obviamente es lo que digo yo que hay que diferenciar entre salud y rendimiento o sea no puedes creer en un físico de competición porque nos pasa a todos que vemos cuerpos increíbles y esos cuerpos igual duran unas horas no más que igual ni un día entonces hay que diferenciar entre salud y rendimiento cuando tú ya te metes en rendimiento aparte del culturismo imagino que en otros deportes pasará pues que cuando hay mucho estrés físico y a nivel mental pues se puede perder la regla o pues eso fatiga crónica que digo yo durante ese tiempo entonces obviamente no es lo normal pero sí que tienes que saber que puede ser una posibilidad que pueda ocurrir pero bueno eso obviamente si le haces las cosas bien no debería pasar pero bueno puede pasar porque hay mucho estrés claro sí que al final además que tú cuando decides competir pones una balanza absolutamente todo y tú decides hacia qué lado o sea igual que hay chicas que con un porcentaje de gas abajo mantienen la regla hay chicas que a lo mejor el adipostazo hace click y de repente no lo tienen o sea ya tienes que valorar tú hasta qué punto te merece la pena o no te merece la pena eso es en tu caso has tenido tienes alguna patología menstrual que quieras contar pues yo tengo síndrome de barril poliquístico ya desde con 11 años ya me lo diagnosticaron y me acuerdo es lo primero que dijeron el tema de la píldora yo me acuerdo que no sé por qué pero dije yo no quiero simplemente porque o sea yo no sabía por qué pero dije no porque soy muy pequeña para estar medicándome desde el inicio y eso yo las reglas sí que las tengo dentro de lo que cabe irregulares pero son regulares o sea he conseguido más o menos estabilizarlos o sea que estoy muy contenta con ese aspecto o sea todos los meses ya me viene normal y yo por suerte en competición nunca había perdido o sea sí que he conocido chicas que sí pero yo por suerte no y además me acuerdo o sea siempre me voy a acordar de las primeras que competí que me vino la regla justo o sea a los 5 minutos de subir al escenario y me acuerdo que iba con un bikini azul me encanta bueno o sea y yo me acuerdo que estaba súper nerviosa porque digo me va a ver todo el mundo lo típico que tú te piensas que todo el mundo lo va a ver y no lo vio nadie y me decía que luego no se enojaba y yo igual todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe fatal lo pasé fatal y claro yo que me iba a pensar que iba a bajar las reglas me fui sin tampón sin nada mamá mía eso es lo típico de qué casualidad justo en este momento son súper oportunas las reglas me encanta que cuentes el tema del ovario poliquístico porque siempre se tiene la idea de que una mujer con SOB es la típica mujer gordita que apenas puede entrenar que no puede tener ciclos regulares que no puede tener un fisicazo y tú eres un ejemplo perfecto sin píldora y mira cómo estás exacto obviamente me ha costado su tiempo luego obviamente hay diferentes tipos de SOB ya lo sabes pero yo considero que con el entrenamiento y la dieta vamos yo siempre me hago muchas analíticas todos los años para eso para controlar y yo siempre tengo la insulina bien o sea tengo todos los valores bien nunca he tenido nada relacionado extraño con eso o sea que yo considero que gracias a yo entrenar y comer bien puedo tener un estilo de vida normal y que no me haya afectado qué guay es muy importante esta idea porque al final es que muchas veces nos olvidamos de todos los hábitos empezamos a pensar en la píldora en suplementación en soluciones mágicas cuando la clave siempre son los hábitos sobre todo dormir entrenar y comer y gestionar ese estrés sí eso que eso es muy importante en el día de hoy totalmente y a ti te afecta la regla para entrenar lo notas notas las fases diferentes a la hora de tu entrenamiento en el entrenamiento como tal te diría que no pero sí que más a nivel emocional entonces al final si te afecta a nivel emocional pues sí que te afecta a nivel del entreno pero bueno en general sí que me he conseguido bastante estable tengo suerte con eso qué guay es que es es muy 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 importante además cuando te conoces y llevas un pues un ritmo de vida como en tu caso no muy rutinario con mucho trabajo con esfuerzo al final es como una cosa más no es algo que te fene ni que arrastres en el día a día sí sí claro o sea yo sí que habrá chicas que tengan que bueno tú lo tienes muy en cuenta de los entrenamientos y los ciclos esperamos que yo tengo suerte que lo tengo en cuenta pero no es algo a sumar claro está genial además que cuando como siempre digo es verdad que hay gente que puede adaptar todos sus entrenos o toda su vida al ciclo menstrual pero cuando hablamos por ejemplo de competiciones o ciertos deportes en los que no te queda más remedio que tienes que entrenar sí o sí o sea puede ser a lo mejor que vas a dar tu entreno mañana de la mañana a la tarde pero no te puedes permitir quitarte dos o tres entrenos entonces ahí cuando asumes que tienes que entrenar porque ese es tu objetivo y eso es por lo que luchas te das cuenta de que la regla no tiene por qué ser un freno porque muchas veces al final es nuestra propiedad lo que es un nocebo y asumimos que con la regla no podemos entrenar entonces ya nuestro cuerpo dice no mejor me quedo tirada en el sofá exacto a ver es que es lo que digo oye siempre va a haber días días buenos y malos días que te parece entrenar y otros que no entonces eso es un factor más a tener en cuenta si tienes la menstruación pues bueno es lo que toca ejecutar sin pensar y ya está exactamente ejecutar sin pensar me gusta la frase total vale y de suelo pélvico que nos quieres contar que tú además siempre muchas veces has hablado de suelo pélvico has recomendado además mi cuenta que te agradezco un montón tú entrenas tu suelo pélvico pues yo te iba a decir que gracias a ti lo he empezado a tener muy en cuenta porque o sea de verdad yo si me digo mira Sara todo lo que pone que es súper interesante pues yo la verdad que como tal entreno pesado no llevo mucho tiempo o sea igual llevo dos años metiendo cargas altas y antes claro nunca lo había tenido en cuenta pero desde entonces sí y yo me acuerdo que siempre leía tus posts y los tenía muy en cuenta además incluso fui al fisio y hasta que un día no fui a una a unas camas elásticas y dije madre mía madre mía me voy a hacer pis encima y ahí ya dije vale o sea ponte las pilas y ponte a trabajarlo y ahora sí que lo tengo muy en cuenta o sea y eso yo creo que es un poco tema tabú pero es que es súper importante y al final al final es un músculo más y hay que hay que trabajarlo y más nosotras exactamente y que muchas veces al final nos llevamos las manos a la cabeza cuando tenemos algún problema lo que tú has dicho voy a las camas elásticas y Dios mío me voy a mirar y es ya cuando entro en conciencia de es que tengo que trabajarlo parece que siempre esperamos al último momento ¿sabes? hasta que no está el problema ahí en la puerta y ahora sí ahora lo tomo muy en cuenta y el otro día fui a probar otra de las camas elásticas y dije vale ahora bien ahora no me ha pasado nada extraño ahora sí que puedo saltar en condiciones qué guay eso es muy 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 importante también vale ¿cómo es tu día a día? que yo tengo mucha bueno mucha curiosidad porque prácticamente me lo conozco todo pero tú eres de las que aunque un día tengas un día de descanso en los entrenos siempre haces un día de descanso activo cuéntanos cómo es un día en tu vida hombre a ver yo siempre digo igual las cosas que yo hago no hay que tomar de referencia pero a ver yo personalmente los días que quizás no hago nada o sea a nivel mental me son muy duros y yo no yo creo que a mí personalmente no me suman o sea te digo de estar de no hacer nada o sea aunque sea caminar y a mí también me gustan otros deportes entonces me es muy complicado compaginar pues entrenar pesas y nadar o salir a hacer una ruta me es complicado entonces lo dejo para los días de descanso entonces mi día a día de diario sí que es levantarme pronto dar un paseo correr lo que sea entrenar y luego pues los días de descanso aprovecho para incluir otras otras actividades porque a mí un día como tal de descanso o sea yo sé que quizá a nivel mental me podría ir o sea a nivel más corporal me podría ir bien pero como a nivel mental me resta tanto que no para mí no está hecho ya y sabemos que la mente al final es mucho más importante que la sensación física que si la mente no descansa y no está desestresada es decir si a ti lo que te estresa es estar 7 horas tirada en el sofá es que vas a estar vas a levantarte peor y vas a necesitar tu día de descanso de ese día de descanso es que exacto sí sí y además yo hasta en el trabajo lo noto digo si no me muevo cuando trabajo me cuesta muchísimo concentrarme o sea que digamos yo vamos yo siempre deporte incluyo todos los días aunque sea un poquito qué bien y qué qué recomendarías o cómo le dirías a una persona que quiere empezar a entrenar pero que no le gusta entrenar y simplemente sabe que va a entrenar por obligación pero porque sabe que es un bueno para su salud qué le podrías decir a esa persona hombre lo primero yo creo que vivimos un poco en una sociedad de confort y a veces tenemos que hacer cosas que no queremos o sea y al final es que si solo haces lo que te apetece no vas a conseguir nada entonces al principio pues quizás te tengas que obligar un poco luego cuando ya realmente hayas encontrado hayas para muchos deportes te hayas obligado un poco al principio quizás sí que te acabe gustando algo pero al principio hay que ser disciplinado y luego seguro que después ya no solo deportes sino pues deportes colectivos tipo crossfit gente que queda a correr simplemente por tema social te puede lo puedes disfrutar o sea al final que es una forma más de también relacionarte también se puede enfocar en eso entonces eso al principio ser disciplinado y seguramente luego lo acabes incluyendo tu rutina diaria y lo disfrutes qué bien y ahora que hablamos de disciplina tú has tenido que trabajar tu disciplina o ha sido algo a lo mejor innato porque tú de por sí eres disciplinada yo te diría que sí que ya desde pequeña o sea con 15 años me levantaba a las 6-7 de la mañana y me iba a correr o sea quizás también un poco por el entorno mi padre siempre me ha inculcado un poco esa disciplina pero yo considero que sí que por suerte he nacido con ella pero bueno que también es algo que tengo que se puede trabajar obviamente a nivel cada uno a su nivel pero que es algo que se puede trabajar ¿y cómo recomendarías trabajar la disciplina a gente indisciplinada que igual quiera trabajar la disciplina? pues yo para mí creo que tener una rutina establecerla es fundamental o sea al final si tú te levantas y no sabes qué vas a hacer no sabes qué tienes que hacer ni no tienes un plan está complicado seguramente dejas muchas cosas aleatoriamente y eso al final acabas procrastinando muchas cosas que deberías hacer ser realista obviamente no querer hacer mil cosas en un día que eso también nos pasa mucho y seguramente a ti también de que quieres abarcar un montón y luego te das cuenta que no o sea que no es por ser peor pero sí que levantarte y saber qué es lo que tienes que hacer me encanta creo que de este podcast barra vídeo la gente va a coger un montón de ideas porque es lo que te digo yo a ti te tengo como una persona pues muy disciplinada que muestra muy bien sus hábitos y al final como una persona muy referente entonces es importante a veces como dar las cosas mascaditas y a partir de ahí pues establecer una rutina y establecer el camino que tú quieres llevar exacto hábitos diarios que hagas siempre yo me levanto y eso sin pensar me meto en la ducha fría y eso es lo primero o sea eso para mí es como cafeína ya te despeja mucho y hábitos diarios yo quería la ducha fría y entrenar o sea luego ya el resto a ver al final siempre es muy estable ya de trabajar online lo que sea entrenar pero para mí sobre todo levantarme y la ducha fría yo creo que eso me ha cambiado un montón de pensar a ver es una tontería entre comillas pero es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer que simplemente es cambiar la temperatura del agua pero eso ya y aguantarlo exacto exacto y eso ya me hace como cambiar un poco el chill de venga que ya has hecho esto y es duro pues ya con el resto puedes ¿sabes? totalmente además que ojo el tema lo que hemos hablado antes de la incomodidad no estamos acostumbrados a vivir cómodos a vivir agradablemente y que también podemos enfrentarnos a ciertas incomodidades como es una ducha de agua fría no todo el mundo es capaz de aguantar esos 20 segundos exacto y además que son quiero decir dentro de la hormesis como que tú también hablas mucho del concepto quiero decir que es algo que tú lo controlas es voluntario o sea no es involuntario de vamos igual hace 100 años te tocaba estar a intemperie con 5 grados sí o sí pero ahora dentro de lo que cabe estamos en el confort y buscamos momentos que no lo son pero que dentro de lo que estamos estamos viviendo en el confort está claro eso es sí sí que es que queremos comida y la tenemos en la nevera queremos un coche y tenemos accesible de todo tipo de presupuestos queremos estudiar y tenemos también acceso a gran cantidad de contenido incluso gratuito entonces es verdad que al final tener una elección propia de pasarlo un poco mal es como complicado y además la frase que te suelen decir es ¿pero para qué? bueno claro pues al final es ser feliz con una cosa o con otra porque también aunque a la gente le cueste pensarlo sí que te da felicidad porque te hace valorar a ti es que hago esto y puedo exacto exacto sí sí yo me acuerdo cuando empecé a salir al feo por las mañanas y demás que ya todo volveré a hacerlo yo mi único objetivo ya no era solo por el tema de la salud era porque yo siempre decía que no podía yo salir al feo ni de coña yo no puedo y ya simplemente por orgullo decir claro que puedo empiezas a hacerlo y al final te das cuenta de que realmente tu cabeza puede mucho más que lo que tú dices entonces él no puedo de primera respuesta no cuando lo intentas lo intentas lo intentas te esfuerzas al máximo y no puedes a lo mejor ya puedes decir bueno pues quizás esto se me resiste un poco claro o sea el momento más complicado siempre es un justo momento antes de hacerlo o sea al final es eso no pensarlo eso es y cómo llevas o cómo es vivir en el mundo de las redes tú que además pues eso ya trabajas solo online en tus redes sociales en instagram muestras un montón de cosas que cómo definirías la vida de las redes sociales ahora en el caso además de las mujeres mujeres que hacen deporte etcétera cómo lo vives tú pues yo para mí es una parte más de mi vida o sea sí que creo que hoy en día vivimos demasiado en las redes y con el tema de ahora todo lo que ha pasado pues se ha acentuado más pero sí que tiene que ser algo más que sea parte de tu vida al igual que para mí considero que el trabajo es una parte más de mi vida pues las redes también que va unido pero sí que tiene que ser algo más y luego no sé el tema de a nivel de mujeres yo la verdad que últimamente estoy vamos me encanta instagram porque sí que veo un montón de ya de perfiles con mujeres que crean contenido como tú eso que nos hemos lanzado ya un poco nos hemos quitado tabús de que puedan pensar porque a ver quieras uno también a nivel de mujeres se nos puede juzgar más de el contenido que creamos siempre se nos se nos puede estar un poco más en el foco entonces me va gustando que cerca de la gente se lanza un poco más y pone por encima lo que pueda aportar a lo que puedan pensar de nosotras totalmente además que cada vez se visibiliza se visibiliza más todo ese tema de todo lo que hay detrás de las redes el trabajo que hay detrás de las redes que una red social no solo sirve para posturear también sirve para trabajar y para mostrar el trabajo y para potenciar a mucha gente a que pues bueno que tenga referentes como tú y quiera seguir tu camino exacto bueno y eso vamos que estoy pensando en eso en ti en todo lo que compartes digo la verdad que eres una crack de eso de el impetu que le pones que te gusta o sea que eres súper disciplinada diario o sea que te digo en serio que tu perfil es de esos que más me gustan vamos que ilusión muchas gracias además que gracias a la red este conocido porque igual pues al final dan la oportunidad de conocer a personas que pues posiblemente en la vida diaria sin una red social de por medio pues sería complicado así que nada todo un honor la próxima quedada tiene que ser en persona sí sí eso espero ya se me hace ya se me hace hasta extraños pensar que no te conozco en persona sí pero porque además es que de hablar tanto da la impresión de que te conoces de toda la vida exacto qué guay qué guay bueno alguna cosita más que nos quieras contar algo más que se te ocurra que se nos haya dejado nos haya quedado ahí en el tintero porque ha sido una entrevista bastante completa la verdad no nada más la verdad que eso que todo lo que me has preguntado me ha gustado también pensarlo de nuevo en mí y eso que muchas gracias por haber contado conmigo por este ratito nada gracias a ti por venir ahora qué vas a hacer te vas a cuándo entrenas hoy por la mañana por la tarde hoy es día de descanso yo entreno al mediodía siempre tú al mediodía siempre perfecto la verdad es que buena hora si no entrenas a primera hora la siguiente hora sería al mediodía tú eres de por las mañanas yo de temprano levantarme y marcharme a entrenar casi siempre hoy todavía no me he ido a entrenar pero sí sí yo de las de a las 7 ostras en serio pues te vamos te has mirado aún más levantando esos pesos tan pronto ya muchas veces digo estoy un poco fea para eso por eso ya es decir me levanto tomo el feo me voy a andar media hora se calienta el cuerpo y cuanto antes lo haces es como que ya activo mi foco y empiezo con el día adelante si no es como tengo algo todavía pendiente ya sí puede ser yo lo tomo más también aparte algo que tengo que hacer como un momento de desconectar del resto por eso me gusta justo al mediodía es como separación qué guay está muy bien pues nada corazóncete muchas gracias por habernos dado ahí este ratito de tiempo y un placer de nuevo y volveré a invitarte para hablar más sobre culturismo que es que es un tema que me encanta y creo que todavía hay un montón que se puede que se puede hablar de ahí así que nada ánimo también con tu preparación de cara a 2022 que te seguiremos por instagram y lo dicho un placer un placer igualmente Sara adiós amor que pases buen día